¡Úyeme! ¡Úyeme pero ¿qué le pasa a este tipo? ¿Estás bien mijito? ¡Ven aquí ver Children! ¿, qué pasó? ¡Dile la verdad! ¡La mato! ¡Vállez para allá! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Cuálense! Hola, mis amigos. Bienvenidos a la nueva temporada de Casos Cerrados. Estaba revisando las imágenes de un desafortunado incidente que ocurrió durante la grabación en uno de los casos de esta nueva temporada, donde mi integridad física estuvo en verdadero peligro. Es la primera vez que me ocurre esto en el programa y les aseguro que nunca antes me había sentido tan vulnerable. El demandante del caso perdió el control de sus emociones y ante su impotencia decidió utilizarme como rehén para darle solución a su conflicto por la vía inadecuada, por la vía que había utilizado en todo su pasado, por la vía de la violencia. Pensamos en no emitir este caso, pero luego de analizar todo su contexto, he tomado la decisión de compartirlo con ustedes como un episodio especial, porque no hay mejor manera de eliminar un problema como exponerlo. Espero que aprecien este episodio y esta nueva temporada que viene llena de casos interesantes que nos van a ayudar a ser mejores personas, porque el cambio está en nosotros. Veamos. No importa el ritmo que siente Escucha bien, y no me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas, en el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. El líder religioso alemán Dietrich Bonhoeffer dijo, Solo la confesión hace posible el acceso a la certeza. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Solo la confesión, mis amigos, una de las cosas más difíciles y más preciadas por las autoridades cuando hay crímenes que no se pueden descifrar en base a hechos solamente. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Por esta mujer, yo me volví un hombre violento. Y yo estoy aquí porque la única que me puede cambiar en mi vida es mi hija. Mi hija es lo más sagrado que tengo en este mundo. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea para defenderla. Buenas tardes, bienvenidos. Michael, tú eres el demandante. Explícame quién es María, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Ok. Buenos días, doctora. Yo me llamo Michael y yo estoy aquí para demandar a la exnovia mía por custodio de la guía mía. Porque yo no la quiero cerca, al padrastro de ella. Porque yo vi en el pasado que la violó. ¿Tú viste? Yo lo vi. Al padrastro. Abusando de ella. ¿Y él es la actual pareja de ella todavía? Ok. Explícame los hechos, por favor. Bueno, yo la conocí cuando yo tenía 17 años. Ella era una vieja ya. Yo la conocí, tú sabes, en un disco de una discoteca. Tú sabes, viendo. Ella se enamoró de mí o de ella. Ella me compraba lo que yo quería. Y así empezamos. Y después, un día, yo vine. Y yo le dije, mami, ella quedó embarazada ya, de mi hija. Yo no quería hijo. Y yo le dije, un día, yo iba a salir con mi amigo a beber. Y yo vengo ahorita. So, cuando yo voy, hace como las 2 de la mañana. Ella viene para la discoteca y me ve bailando con una chamaca, bebiendo y besándome con ella. So, viene ella y me tira un botellazo. ¡Pah! Y me da. Yo me caigo, estoy mareado, me levanto y le digo, ¿pero qué te pasa? Y ella está embarazada, tú ves. Y ahí... ¿Se pelearon ahí? Y de ahí sí, lo dejamos. Y yo llamaba, yo estaba llamando para ver mi hija. Ella, tú sabes, tuvo la bebé. Tuvo la bebé. Tuvo la bebé. Y yo llamaba para verla. Ella me dijo que nunca la iba a ver. Pero si tú no querías que yo la tuviera, ¿para qué la quería ver? Ella no quería que yo estaba ahí, porque estaba celosa, estaba conmigo. Y por eso, yo llamaba, le mandaba mensajes por Facebook, me bloqueó. No quería nada que saber de mí. No quería en la vida de la hija mía. Y un día, yo tenía la llave de su casa. Yo vine... Que te la pedí muchas veces y no me la diste. Yo vine y entré. Y yo la estaba buscando y yo sentí como una nena gritando, llorando. Cuando yo llegué para el baño, abrí el baño, el esposo de ella la estaba bañando. Estaba tocándola, le estaba poniendo jabón en la parte privada. Él la estaba bañando. Él la estaba bañando. Pero, ¿qué pasa aquí? Este no es papá de ella, ¿por qué la está bañando tan nuda? ¿Qué edad tenía la niña? Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Solo la cogí en mis brazos. Y cuando tuve para ponerla para el piso, vino el tipo y me dio un batazo, boom, atrás de mi cabeza. Y me chocó. Tuve, doctora. Y yo me levanté en el hospital. Me operaron. Tuvieron una fusión cérvica del cuello. Déjame ver. Me imagino que tienes la cicatriz de la operación. Oh, sí. Sí, sí, sí. Tienes una cicatriz bastante grande ahí. Ok. Y por eso tengo los nervios dañados. No puedo moverme muy bien, tú sabes. No puedo trabajar. Y tú no llamaste a la policía. No, la policía vino para investigar lo que pasó, tú sabes. Pero yo no dije nada porque en mi mente yo digo, yo me voy a mengar de este tipo. Porque lo que pasó no se va a quedar así. Agresividad y violencia siempre. Oíste, cuando yo salí, fui para amigos míos, me compré un cañón. Una pistola. Ya yo tuve decidido qué yo iba a hacer. Yo lo vi un día en el parque, me conseguí con él. Y él estaba viviendo ahí. Entonces vine yo, saqué el cañón, ¡pah! Le metí cuatro tiros. Yo creí que estaba muerto. Tú sabes, señora. Y por eso hice 13 años en la cárcel. O sea, te condenaron a 13 años de prisión. 13 años. Porque quedó vivo. Si no, podría hacer vida en la cárcel. Ok. Durante el tiempo que estuviste en prisión, tú, primero, ¿tuviste algún contacto con tu hija? Nada. Ningún contacto. Ella me lo probió. Ok. ¿Cómo fue tu estadía en 13 años dentro de la prisión? Bueno, doctora, yo me volví loco. Yo lo que pensaba es que el tipo está vivo. Que la hija mía está cerca de ese perverso, violador. Y yo en la cárcel hasta me quería matar, quitar la vida mía. Yo no quería nada, pero para ver mi hija nada más. O sea, yo todos los días lo que pensaba, matarlo. ¿Cómo lo iba a matar? Salí de la cárcel, 13 años salí. Y yo, pues bueno, me voy a cambiar la vida por la hija mía, porque quiero verla y voy a hacer lo mejor para estar ahí con ella. Así que yo me comuniqué con ella. ¿Cuando saliste ya de prisión? Cuando saliste ya de prisión. Y lo mismo, se puso brava, no, que no la vas a ver, que tú no pares de ella, tú nunca estabas ahí. Me dio la vuelta y no me dio a verla. Un día el amigo mío me dijo dónde va para la escuela, la hija mía. Yo fui un día, tranquilo, sin nadie saber, y la vi saliendo de la escuela. Yo fui donde ella, a mami, puedo hablar contigo, yo soy tu pai. Y ella se quedó como tú eres el pai mío. Ella es un adolescente ya. Exacto. Yo le dije, sí, yo soy Michael, yo soy papá tuyo. Y yo le dije, no, tú no eres mi pai, el papá mío era Alfredo. Y yo, ¿cómo? Si yo soy el papá de verdad tuyo. Y ella me dijo, no, el papá mío me violó. Tú estabas preso, mi mamá de mí, tú estabas preso por tocarme, por violarme. Y ahí yo... Dice que ella no sabía que tú habías estado preso por intentar asesinar al padrastro. Exacto. Ella creía que tú habías estado preso por intentar violarla a ella. Ajá, exacto. Doctora, yo necesito una orden de alejamiento por este hombre, se aleje de mí y de mi hija. Cuando yo salía embarazada, él no quería que yo tuviera esa niña. Esa parte yo la comprendo. Él era un muchachito también. Pero no quería la niña. O sea, vamos a hablar de depredadores sexuales, tenemos que empezar a hablar contigo. Yo me tomé la responsabilidad de yo tener a mi hija, entonces. Él me abandonó a mí y a mi hija y yo tuve la responsabilidad de yo hacerme el cargo de mi hija. Y cuando yo conseguí una pareja, que en medio de que yo estaba con alguien feliz y estable, él decidió entonces ser padre. Entonces se vino a interponerse y a demandar derechos que no tenía. Yo quiero después que regresemos de este corto receso, porque tú me expliques a mí, ¿por qué tu hija está bajo la impresión de que su padre fue a prisión por violarla a ella y no por haber balaseado a tu pareja? Regresamos después de este corto receso. ¡Tragámele a la mamá! ¡Dile la verdad! ¡Dile la verdad por qué fue a la cárcel! ¡Dile! ¡Dile la verdad! ¡Perdóname, Ashley! ¡Lasos cerrados! ¡Lasos cerrados! Michael demanda a la madre de su hija, María, y exige tener contacto con su hija, declarar la paternidad, me imagino, entre otras cosas. Aclararle cosas que ella no entiende en este momento y definitivamente separarla del padrastro con quien sigue viviendo hasta el día de hoy. Cuando la niña tenía como cuatro años de edad, él se aparece en la casa, va al baño y se encuentra un hombre bañando a la criatura. Dice que le estaba tocando sus partes privadas de una manera inapropiada. Él saca la pistola y le da cuatro tiros. Pensó que lo había matado, lo arrestan, lo enjuician, el tipo no muere y lo condenan a trece años de prisión. Y cuando sale de prisión, va a buscar a su hija, que ya es una adolescente, y la confronta y le dice, yo soy tu papá. La chiquilla le dice, tú no eres mi papá, tú fuiste a prisión por violarme a mí. O sea, que la niña ha creído durante todo este tiempo que su padre estuvo en prisión por haberla violado a ella, no por haber balaseado al padrastro con quien sigue viviendo hasta el día de hoy. Ahí están los hechos. Tú me hablas y todavía me hablas con el despecho de una mujer que estaba enamorada y que no le correspondieron al nivel que ella quería. Pero tú sabías que él era un niño. Está bien, yo lo dejé ir y me dice que a cargo de mi hija, entonces encontré un hombre que quiso hacerse casar. ¿Qué edad tenías tú cuando empezaste a morir? Treinta años, señor. Tú treinta y él diecisiete. Ok. Pero él me dijo que tenía diecinueve. ¿Y tú lo comprobaste con su licencia y su certificado de nacimiento y todo? Me tenía un fake ID. Ok. ¿Por qué tu hija piensa que él fue a prisión porque él la violó? Mire, señora, él entró a mi casa y mi esposo estaba bañando a la niña. Y él con su mente sucia se hizo de su idea que mi esposo se estaba propasando con la niña. Eso es mentira, doctora. Tú le quitaste la niña a mi esposo. Eso es mentira. Le quitaste la niña a la madre a mi esposo. Está bien. Y empezó a tocar a la niña y a besarla. Y mi esposo le dio mucho coraje con eso. Entonces fui a buscar un bate y cuando estaba con la niña le metió un batazo. Ahí fue que cayó en el hospital. Yo estuve en el hospital casi un año con su plan de venganza. Hablemos de agresión. Me parece que tu esposo también es bien agresivo, ¿no? Mi hijo estaba protegiendo a la niña. Después que ella vio a su padre. Después que él fue a buscar la escuela, a la mala, que le metió en el carro a la fuerza, la niña llegó a la casa completamente, no tiene balance. Me he bajado las notas, me está perdiendo peso, tiene pesadillas, no me duerme, no me come, no está tranquila, porque le tiene terror a él. Le tiene terror a él, ¿ok? Por eso. Por eso que yo no puedo que él esté alrededor de mi hija, porque él es un agresivo y un violento. Cuando estaba conmigo, era un agresivo y un violento. Y era mismo, estuvo 13 años en la cárcel, y está saliendo con la misma mente, con la violencia y la agresividad, porque se pasa amenazándome. Si se pasa amenazándome, ¿cómo yo lo voy a dejar que él esté alrededor de mi hija? Si me puede hacer daño a mí, y a mi esposo, me puede hacer daño a mi hija. Oye, ¿tú crees que yo soy tontica? Pero a mí me parece que tú crees que soy totalmente idiota. Mi pregunta fue, ¿por qué tú le hiciste creer a tu hija que él estuvo en prisión por violarla a ella, cuando él estuvo en prisión por balancear a tu marido? ¿Por qué hiciste eso? Yo no quería que mi hija supiera que él trató de matar a su padrastro. ¿Por qué? Porque ella ya tenía suficiente dolor con saber que la trató de violarla. Pero es que él no trató de violarla. O sea, creaste todo una mentira, y la sigue sosteniendo, además. No fue una mentira, porque eso fue lo que mi esposo me dijo, y yo le creía a mi esposo. Pero ¿cómo tu esposo te va a decir que él trató de violar a la niña? Porque él se la quitó a la mala a mi esposo, y la agarró, y la empezó a tocar, y la empezó a besar. Claro, tu esposo no te dijo que él estaba tocando sus partes íntimas con el jabón y todo eso. Esa parte tu esposo no te la contó, ¿no? Y tú preferiste creerle a él que creerle a este. ¿Y por qué yo lo voy a creerle a él? ¿Por qué no? Porque es su hija. Pero si él nunca la quiso. Pero aunque no la haya querido, salió de sus entrañas también. Y si él viene y te dice que este hombre inapropiadamente la estaba enjabonando, ¿por qué no creer la verdad? Porque yo no le quise creerle a él, yo le creía a mi esposo. ¿Te convenía? No, le tenía más confianza a él. ¿Tú tienes testigos? Sí, señor. Vamos a hacer un corto receso, para la vuelta recibimos a los testigos. No se vayan. ¡Que se vayan! ¡Mairo! ¡Ya, ya! ¡Cállese! ¡Mairo! 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 ¡Señora! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, 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 vaya! Michael viene a demandar a la madre de su hija, María, y exige tener contacto con su hija. Aquí van los hechos. Cuando Michael tenía 17 años, conoce a María, que ya era adulta. Comienza una relación, ella queda embarazada. Él era un chiquillo de la vida, niño de 17 años, no le interesaba tener hijos. Entonces, bueno, ahí, ¡puf!, la relación termina. Cuando la niña tenía como 4 años de edad, él, que mantenía un llave de la casa de ella. Se aparece en la casa, va al baño y se encuentra un hombre bañando a la criatura. Dice que le estaba tocando sus partes privadas de una manera inapropiada. Él le arrebata a la niña, la carga, y lo próximo que sabe es que le dan un batazo por la parte de atrás de la cabeza que lo lleva al hospital. Él determinó que él iba a lidiar con este tipo, él, por lo que le había hecho a su hija. consigue una pistola y un día se encuentra con el tipo en un parque. El tipo estaba bebiendo. Él saca la pistola y le da 4 tiros. Pensó que lo había matado. Lo arrestan, lo enjuician y lo condenan a 13 años de prisión. Durante esos 13 años de prisión, no tuvo contacto alguno con la niña, ni con ella, ni nadie. Y cuando sale de prisión, va a buscar a su hija, que ya es una adolescente. Ella le niega acceso a la niña, pero él le espera un día en la escuela. Y la confronta y le dice, yo soy tu papá. La chiquilla le dice, tú no eres mi papá, tú fuiste a prisión por violarme a mí. Ahí están los hechos. Pasemos a los testigos del demandante. Yo no entiendo por qué la gente cree este tipo de mentiras. ¿Qué gana con esto? ¿Será para alejar a la chica del padre? ¿Para que la hija no la juzgue por sus propios errores? ¿Qué haces aquí entrometida? No te preocupes, que yo ahora mismo te desmascaro a ti. ¿Oh, sí? ¿Tengo una máscara? Ok, ok, momentito, buenas tardes. ¿Su nombre cuál es? Mildred. ¿Y quién está al lado tuyo? Él es mi hijo, Julián. ¿Julián? ¿Qué edad tiene Julián? 17, doctora. Ok, perfecto. Mildred, ¿tú estás aquí para apoyar a Maiko? A Maiko, pero yo soy prima de ella. Ah, tú eres prima de ella. Sí. ¿Y estás aquí apoyando a Maiko? Sí. Ok, ¿qué ha venido a decirme? Primeramente, yo sé que es un hecho. Conozco a Maiko y yo sé que Maiko nunca tocó a la niña. Es la primera. La segunda. ¿Y cómo tú sabes eso? Cállate la boca y déjame terminar, que no estoy hablando contigo, estoy hablando con la doctora. Pero no vengas a decir mentiras. No estés entreteniendo. Cuando la niña cumplió 15 años, ella hizo una fiesta en la casa donde estaba el padrastro de la niña. Yo fui a la casa. Nadie se dio cuenta que yo había llegado. La puerta estaba abierta y estoy buscando a la niña para saludarla y entregarle sus cosas. Primeramente, el comportamiento del padrastro de la niña es bien extraño. Siempre ha sido bien extraño. Él le compra chores, le compra ropa provocativa. O sea, es una niña. No es una mujer. No es tu mujer. Es una niña. Bueno, ¿y qué hace él comprando la ropa a la niña? El derecho que le da la madre. Es el derecho que le da la madre. Sí, pero no es inapropiada. Pero no es inapropiada. Es tan padre que hizo... Yo misma vi, cuando la niña tuvo que me dice más de dos y tres trajes delante de él, él le saca fotografías. La niña me dijo a mí que él la toca. Y él la sigue tocando. Eso es mentira. No, eso es mentira. Se lo dijo. Y tú has hablado con ella. Tú alguna vez le has dicho, óyeme, tu hija me está diciendo que el padrastro la manosea. Se lo dije el mismo día de los 15 años. ¿Sabe qué hizo ella? No me creyó. Me echó de la casa y hasta el sol de hoy yo no he podido volver a la casa. No, porque tú fuiste a mí que fue mi matrimonio. Pero yo traje... Cállate que no hablo contigo. Porque te gusta mi marido. Lo que pasa es que eres siempre mujer antes que madre. Y tú eres una intrompetida. Y la palabra madre te queda bien grande. La palabra madre te queda bien grande. Cállate que estás tú de madre. Ok, ok, ok. Un momento. ¿Tú por qué estás aquí? Yo estoy aquí, doctora, porque mi prima me ha dicho muchas veces que ella, desde cuando, desde que conoció a Michael, me ha dicho que lo quiere conocer, lo quiere ver, quiere hablar con él. Pero la mamá, ella no lo, no la deja. Eso fue lo que te dijo tu mamá. Que dijera. Yo no tengo que decirle no, amigo. Ok, ok. Oye, ¿dónde está tu hija? ¿Dónde está la niña? Ella está en Nueva York. Pero, ¿cómo la niña no vino a este caso? Porque yo no quiso que viniera, porque yo no quiero que estara alrededor de él. Pero, perdóname, pero esto es un caso donde ella, ¿qué edad tiene ella ahora? 16. O sea, ella es una niña de 16 años. Su opinión, su concepto, su estado mental, es sumamente importante para hacer esta decisión. Yo no doy consentimiento para que ella esté aquí y no doy consentimiento para que la vea. ¿Y tú tienes testigo? Sí, yo tengo testigo. Vamos a hacer un corto receso para recibir al testigo de la madre que suponemos todos quien puede ser. Regresamos enseguida. Oye, no, que se chique yo a un muchachito, óyeme. Mientras el caso se desarrollaba, se podía sentir la tensión en el ambiente. El demandante Michael tenía mucha ira acumulada, mucha impotencia y las declaraciones de la demandada fueron tan falsas que desde el primer momento supe que me estaba mintiendo. Yo sabía que uno de los testigos era el padrastro. Lo tenía en la ficha. Y sabía que la entrada de ese hombre en la sala podía ser el detonante para que la situación explotara. De hecho, se lo comenté a Ignacio en el receso, que estuviera atento, que la situación no me estaba gustando nada. Y en efecto, ese hombre tenía la maldad en los ojos. Nos enfocamos en él sin imaginar la sorpresa que venía a continuación. Y que esta vez la sorprendida sería yo. Continuamos con este caso. Es cotidiano, mis amigos, pero demuestra tanto la disfunción con que vivimos hoy en día. Hoy en día. En todas las épocas yo creo que esto ha pasado. Michael viene a demandar a la madre de su hija, María. Déjenme contarle la historia brevemente. Ella tenía 30, él 17. Crean una relación. Ella sale embarazada. A él no le interesa tener un hijo a los 17 años. Se rompe la relación. Ella se busca a otro hombre. Él intenta conocer a la niña, verla, ella se lo niega. Un día él entra a la casa cuando la niña tiene 4 años con una llave que él tenía de la casa de ella y ella no había cambiado la cerradura de su puerta. Y cuando entra, se encuentra el padrastro bañando a la niña de 4 años con unas actitudes inapropiadas. Él le arrebata a la niña, la agarra, empieza a acariciar a su hija, a abrazarla. Él no la conocía. Y el tipo viene y le da un batazo por la nuca. Cae redondo, va al hospital. En una ocasión, se busca una pistola, ve al tipo, le mete 4 tiros. Lo arrestan, el tipo sobrevive y lo condenan a 13 años de prisión. Cuando sale de prisión, intenta de nuevo buscar a su hija, que todavía está viviendo con el padrastro. La madre lo niega, se la niega, él la encuentra en la escuela, la enfrenta y descubre que su hija pensaba que él había ido a prisión 13 años porque supuestamente él había violado a la niña. Ahora, lo peor de todo esto es que la señora ha decidido no traer a la hija a estos procedimientos. Una chica de 16 años, que yo creo es clave que estuviera aquí hoy para dar su declaración y por lo menos aclararle los hechos del caso. Pasemos al testigo de la señora. Valdés, carajo. Mira a quién, el carajo este. El carajo este. Tú eres un... Ok, ok, por favor, vamos a mantener la vulgaridad afuera, por favor. Michael, por favor. Agresivo. Por favor. Vamos a mantener la calma aquí. La agresión permea en tu vida, amiga. Tú lo has cogido de esa manera. Te has rodeado de ese tipo de actividad. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Alfredo, doctora Polo, y yo soy el padrastro de la nena. Yo soy el que crié la nena, Ashley. Sí. Porque este no puede. Tú eres su papá. Este no puede. Él no es el papá, es el padrastro. Y no vamos a confundirlo. Pero no la... Porque de una cosa o de la otra, biológicamente el padre es él. Y hay que tenerlo claro. Él es el padre biológico de la niña. Señor, ¿usted abusa a esa niña? ¿Usted la abusa? Bueno, doctora, este... Oye, pero di la verdad. Ella... Ella no es mi hija. Y yo la veo como mujer. Pero... Michael. Michael. No, disculpa. No, no, Michael. Pero Michael, aquí no se puede tener un celular. Mira, si quiere decir... Dale tu celular a Ignacio. No se puede. Oye, estamos teniendo fallos aquí. No se puede tener celular. Doctora, este debe de estar preso. Ya le estuvo preso. Ya, ven acá. Él me metió cuatro balazos. Balazos. Déjame verlo. Mire, mire, mire lo que me hizo. Mire. Mire lo que me hizo. Porque faltó que no te he metido... En todos lados, mire. Pero estoy vivo. Ajá. Bueno, ahora contéstame la pregunta que te hice ahorita, que te demoraste mucho en contestármela. ¿Tú abusas a esa niña? Ya me dijiste, no es mi hija. Doctora, no es mi hija. Bueno, doctora, yo... Yo me paso mucho con la hija. O sea, para arriba y para abajo. ¿Y? ¿Eso qué significa? Y yo la quiero mucho. Y ya está, tú sabes, un poquito mayor. Pero, este... Vente para allá. Vente ahí. Vente para allá. Ponte ahí a la... Estos cómodos y al avesamos textos. Tú eres un chismoso. ¡Pero qué... Oye, ¿no qué se chique yo, muchachito? ¡ÓYeme! Por favor. ¡ÓYeme! ¿Pero qué le pasa a este tipo? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Estás bien, mijito? POR DEL HOMOSO, POR U LAS TENIS PANOS. ESTÁ TITLOS? PANOS. MIRA, MIRA, MIRA. MIRA MIRA. DÍA LA VERDAD. DÍA LA VERDAD. ACHÁ LA VERDAD. TENGO MARÍA. ACHÁ LA VERDAD. SEÑORA. VEJÉMELO. NO AMÉL. DÍA LA VERDAD. DÍA LA VERDAD. ESA LLAMA QUE ME ENTRÓ AHORA, FUE MI HIJA QUE ESTÁ AQUÍ. DAME EL TELÉFONO. Añadme el teléfono. Dame el teléfono. Dame el teléfono. Dame para atrás. Sí, mire. Me voy a enseñar. Mira. Ella está aquí. ¿Ella está aquí? Ya me ve dónde está, espérate. Ella no está aquí. Espérate, cállate. Cállate. Yo sé dónde está esto. Ven. 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 Just relax, please. No me deja. Quédense ahí. NADA SE MUEDA. VEN CONMIGO. NO CAMINAS. ESTá LEARSE. Osuera, lo maté. ¿Qué se llama? No me lo pido. Quiero que fuera con mi hija. ¿Qué es? No lo pido. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Ashley, 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 por favor, dísela para atrás. Por favor, te cuidas. Cuando entré en el pasillo oscuro no sabía lo que iba a hacer de mí, pero en medio de todo el caos lograba ver al personal del equipo por todos lados y eso me daba confianza. Además, el demandante no me estaba amenazando con palabras, me pedía ayuda. Quiero agradecerles que en el medio de todo el caos mantuvieran la serenidad, siguieran las direcciones que yo les estaba dando y que nunca cortaron la grabación. Incluso con sus teléfonos celulares dejaron constancia de lo ocurrido. Gracias. No se pierdan la continuación de este emocionante episodio. Ahora quiero hacer una aclaración sobre la menor que solo pude entender después de analizar en frío todo lo ocurrido. Los niños para venir al programa necesitan un permiso y para entrar en la sala es obligatoria la autorización de los padres, como ustedes saben. Esta niña las tenía porque la madre pensó en traerla como testigo, pero en algún momento antes de presentar el caso se arrepintió, no la dejó entrar y me mintió en la sala diciéndome que estaba en Nueva York. Nunca se imaginó que la niña estaba viendo el caso en los monitores de los camerinos y decidió llamar al padre, pero yo sin saber y como es rutinario en Caso Cerrado, mandé a que le quitaran el teléfono al hombre. La menor se desorientó, perdió también el control y decidió hacer lo que ustedes van a ver a continuación. No se pierdan el desenlace de esta violenta, pero emocionante historia. Es que el caso se lavó. Dale, hace. Michael, el perdió al segundo. Hijo me, dame! Hijo me, dad! Quiero confiarme para aquí, he, 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 he... Michael, pero yo... No te quiero estar con mi hija. Hijo! No, 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 Michael... ¿Quién me dude? No, no! Ya, me, no, no! Espera, espera. ¿Cómo te llamas? ¿Qué es su nombre? ¡Ashley! ¡Ashley! ¡No! ¡Ashley! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Así es lo que quiere! ¡Yo te voy a conseguir la verdad! ¡Así! ¡Yo te voy a conseguir la verdad! ¿Verdad! Deja que te abrace, por favor. ¡Deja que te abrace! ¡Tragá la idea llegó nomás! ¡Tragá la idea! ¡Dile la verdad! ¡Dile la verdad! ¿Por qué fue la cárcel? ¡Dile épícesa! Dile la verdad, perdóname Ashley, yo lo hice para protegerme. Ashley, lo hice para protegerme. Señora, pues perdóname. Ashley, dile la verdad. Tu papá fue la casa porque le dio tiro a tu padrastro. Él nunca te tocó. Tú una mentirosa, no me toques, no me toques. 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 Déjame quedar. Por favor, ven acá. Tu padre te quiere. Mira dónde llegó porque te quiere tanto. Mira lo que ha hecho. Porque te quiere y quiere estar contigo y quiere poder trabajar. Él sabe que ese hombre te abusa. Él lo sabe. Él lo sabe. Por favor. Por favor. Dale un abrazo. Dale un abrazo. Dale un abrazo. No. Michael, pues relajó. Michael, por favor. Michael, por favor. Por favor. Ok, por favor. Juntos. Just relajó. Just hug her. Just hug her. Ya, ya, ya. Ok. Espera un minuto, espera un minuto, espera. Espera un minuto. Espera. Ya. Ya. ¿Esto lo buscaste? Tú lo buscaste. Este mío lo buscaste tú. Tú, ahora tienes que enfrentar esta consecuencia. Allí perdóname. Ok. Quédate aquí. ¡Oye mi hija! Tráeme al tipo ese. Tráeme ese tipo. Un libro. Tráeme ese tipo. Un libro. Dame. Tráeme ese tipo. Come here, Ashley. Gracias, doctora. Ya, ya. Don't take him this. Don't take him. Ya. Este hombre te abusa, ¿verdad? Te voy a matar. Dímelo. Hace años. Te voy a matar, no. Te voy a matar. Te voy a matar. Entera. Y tú sabes que él lo confesó. Mañana. Él lo confesó en la sala frente a tu madre. Porque, porque tú lo permitiste. Tú lo permitiste. Fuiste más mujer que madre siempre. Y causaste esta desgracia. Las mujeres tienen responsabilidad también. En la vida. Tú eres la culpable de este lío. Y esta desgracia. Eres tú la culpable de todo esto. Perdóname. Gracias, doctora. No. Perdóname, Ashley. Perdóname. Perdóname. Es una lástima. Porque ahora. El tiempo que tenías que pasar con tu hija. Te vas a tener que enfrentar de nuevo en prisión. Hay formas en la vida de hacer las cosas. Hay formas en la vida. No me quites a mí. Ok. Escúchame. Perdóname, hija. Perdóname. Ok. All right. Vamos a buscarle ayuda a Ashley. Ya tengo la amigas que viene. Hay que buscar. Esta niña estaba ingeriendo pastillas. ¿Tú también? Sí. Yo estoy bien. ¿Tú te tomaste alguna de esas pastillas? Sí. ¿Qué sustancia es? ¿Dolor? Sí. Para dormir. Ok. Vamos a dejarla ahí. Sí. Vamos a dejarla. Ok. Yo quiero detener a este hombre por abuso sexual de esta niña. Escuché todo lo que dijo ahí en cámara. ¿Le lo dijo? Claro que sí. ¡Tenemos paramédicos! ¡No! ¡Para! ¡Tú hablando de violencia! ¡Hablando de violencia, tú! Ok. Vamos al paramédico, por favor. Y yo creo que ya... Ya. Ok. Esta situación ya... Ya está resuelta. Está bien. ¿Ok? Ok. Siéntate, hija. Siéntate. Ya. Llévate. Ok. Ya. Ya. Ok. Ok. Ven. Ok. Ok. Estaba con la pastilla de sueño. Aquí están las pastillas, so that you can see them. Alright? Ok. ¿Estás alergic a alguna medicina? No. Es alergic a algo. No es alergic a nada. No, no. No puedo dormir. No puedo dormir. No puedo dormir. ¿Cuántas de estas pills has tomado antes de venir? 5. 5. ¿5 pills? Se tomó 5. You're gonna need to go to the hospital. Get checked out. Ok. You're gonna have to pump that out of the stomach. Ok. Ok. Farid está aquí. Farid está aquí. La doctora. Ok. Alright. Amigos, esto nunca había pasado en el caso cerrado. Tenemos una emergencia. La niña se tomó 5 pastillas de sueño. Vamos a llamar a la ambulancia. El paramédico tiene el frasco. Eh... Pero estamos viviendo en un mundo expuestos de violencia y expuestos de peligro. Y si no lidiamos de la manera correcta con los problemas que tenemos, esto llegan a los límites que han visto aquí el día de hoy. Así que, por favor, si usted se ve en una situación como esta, busque la ayuda apropiada. Y no deje que esto llegue a este nivel. Ok. Ok. ¿Puede caminar? Can you walk? Can you walk? Sure. Ok. Let's go. Come on. Acompáñela, señora, que ella es menor de tal. Acompáñela. She needs to go with you because you're a minor. Tú eres menor. Tu mamá tiene que firmar. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Esto lo buscaste tú. Eh... Yo no sé. Yo tengo un dolor en el cuello. Mira lo que él tenía. Y yo me sentía como un cuchillo en el cuello. Y mira, aparte de un espejuelo. Ok. Gracias, chicos. Ya. Oye, mi... Díganle para el médico, mi verdad. Yo no sé que me tomen la presión un pico. Porque tengo una tremenda flojera. Por favor. En este estudio he vivido intensas emociones, pero siempre en control y segura. Ese día fue totalmente diferente para mí. Me sentí indefensa, descontrolada, con miedo y aterrorizada. Pero tengo que confesarles algo. También sentí el miedo del demandante. Sentí compasión por un hombre que estaba actuando por pura desesperación. La presión me subió muchísimo. Sentí un fuerte dolor. Y hubo un momento que pensé que me daría un infarto o algo parecido. A Dios gracias al personal, como siempre estaba atento. Cumpliendo con sus misiones. Y todo fue contenido para que ustedes puedan ver este capítulo hoy. No se pierdan la nueva temporada de Caso Cerrado. Es especial para ustedes. Actualizada con los casos que nos afectan. Los temas que realmente nos ahogan día a día. Y nuestras soluciones. Sea cortés. Ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Bienvenidos a la nueva temporada de Caso Cerrado. He dicho. La doctora Polo está de regreso en la nueva temporada de Caso Cerrado. Que llega más fuerte que nunca. Esta temporada tiene lo que ninguna otra. Ahora.